Nos encontramos con Andrea Turconi, acompañando en esta conferencia de prensa de la presentación de Acercarte. Sí, la verdad que muy contenta, como dije hoy, Acercarte se lanzó, fue un programa que se lanzó el año pasado en la ciudad de Tandil. Yo trato de ir a todos los eventos, trato todo lo que me invitan, participo, trato de pedir, soy docente, así que los docentes somos de pedir mucho. Y bueno, cuando yo solicité Acercarte para el 2016, cuando ellos lanzan el programa ya estaban definidos los distritos por ese año. Entonces, bueno, comenzó el 2017 y yo empecé, viste, bueno, viene el verano, lo podemos aprovechar, que están los turistas, no, para el verano ya está asignado. Bueno, hasta que el ministro Alejandro nos citó hace dos meses, creo, alrededor de dos meses, sí, en La Plata. Fuimos y, bueno, nos encontramos que la Acercarte llegaba, que la Acercarte estaba para la Valle y, bueno, re felices. Ese día nos esperó Florencia Salio también, que es parte de lo que es el ministerio y todo, que ella coordina también los eventos. Y, bueno, por suerte acá lo tenemos, ahora solo queda disfrutarlo, como digo. Fue una sorpresa para vos, me imagino, la noticia. Yo insistía, insistía y digo, ay, ¿cuándo va a llegar? Y yo venía y hablaba de Acercarte, por ahí con el trabajo, con Acercarte, porque está re bueno, Acercarte. Entra en la página de Acercarte, dice yo, miren toda la gama de cosas que hay, ojalá que llegue, ojalá que llegue. Y, bueno, hoy llegó, como dije, esto demuestra que no solo va a ciudades grandes, que esto, yo pienso, desde mi punto de vista, desde que vivo en un pueblo, que esto, nosotros somos los que más lo disfrutamos, porque la realidad, acá, yo el año pasado, cuando gestioné también el programa Giras del Teatro Auditorio en Mar del Plata, porque yo insisto y llamo, el programa Giras del Teatro Auditorio en Mar del Plata, ofrece obras y espectáculos a un circuito desde la provincia, los que están más allegados. La Valle integra ese circuito. Entonces, yo el año pasado, me entero que podíamos solicitar cosas, y llamo y pido, en ese momento ya no había obras de teatro, y yo sigo insistiendo, por favor, cuando tengan una, por favor, porque... Y en ese momento me ofrecen Alicia en el País de las Maravillas. Yo nunca me voy a olvidar la cara de un nenito que me dice, señor, señor, Alicia es en 3D. ¿Qué? Viste vos cuando decís, ay, por favor, hay que traer más cosas, hay que, los chicos tienen que conocer más cosas, porque uno a veces cree que porque uno lo sabe o porque uno lo conoce, el resto también. Ay, no, cuando vienen Alicia se querían morir, ahora hace unos meses trajimos el Principito, y ellos eran como que el Principito era mágico, ¿viste? Eran fotos con el Principito, era tocar el Principito, o será que yo adoro también lo que es cultura, lo que son las obras, y entonces trato de gestionar todo lo que puedo. Y bueno, la Cercarte, que tenía todo esto, que tenía todo este trabajo para los chicos, para los adultos, para todas las edades, y bueno, insistí hasta que gracias a Dios acá lo tenemos hoy, para disfrute de todo, porque digo, este programa no es solo para el pueblo, un pueblo chico como somos nosotros. Estos programas cuando llegan son para la región, son programas regionales, como nosotros, por ejemplo, en la área de turismo, que formamos parte de lo que es Caminos del Tuyucco, en la costa de Pina Márquez, esas son cosas regionales, yo creo que las Cercarte son movidas regionales, y que tenemos que aprovecharlas todos, así que es gratuito y los esperamos el fin de semana. Muchas gracias, y te quiero hacer otra preguntita, que estuviste contando, que van a venir unos talleres también, de la mano de esto, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, lo que es gestión cultural de la provincia de Buenos Aires, ellos programan talleres que van haciendo durante el año, el tallerista en realidad viene un día y dicta su taller, ellos traen todos los materiales, yo ya conseguí para este año lo que es serigrafía y estampado, todavía no tengo confirmado la fecha, tengo confirmado el taller, entonces, es un convenio entre municipio y cultura, ellos ponen talleres y materiales, y el municipio pone el transporte y el gasto menor que tenga el profesor. Así que bueno, tenemos el taller de estampado y serigrafía, tenemos el taller de lenguaje de señas, que los nenes de la escuela especial y todo, están haciendo un trabajo muy importante con lo que es lenguaje de señas, y tenemos el taller de cómics y historietas, algo así, para los nenes que les guste el dibujo, dibujar y que les enseñan cómo armar historietas. Así que esos talleres ya los tengo confirmados, me queda nomás determinar o ponernos de acuerdo en cuál es la fecha, porque en realidad tengo algunos fines de semana que ya los tengo comprometidos por otras actividades culturales, por ejemplo, el día, ahora en septiembre, el 23 de septiembre, yo tengo dos obras de teatro que vienen del Teatro Auditorium de Mar del Plata, una infantil, que es la historia del circo, y otra para adultos, que es Berenice. Así que después tengo musical de tango también, en homenaje a Astor Piazola, entonces tengo que ir coordinando, que no se me vaya a superponer más, para que todos puedan disfrutar de todo, que esa es la idea.